¡Suscríbete! Todos, en algún momento, nos ha parado la policía. Nos han tocado, o al menos en la experiencia muy personal, en varias ocasiones, por diferentes circunstancias y motivos, me ha parado alguna patrulla, algún policía. Pues casi siempre suelen ser muy prepotentes. Abuso de autoridad, nada para nada en México, ni al caso. Ahora imagínatelos con un poder absoluto. Van a ser ingobernables. Absolutamente nadie les va a poder poner un alto este tipo de personajes. Con eso que el ejército los juzga, solamente el ejército, pues van a hacer y deshacer, y solo el ejército los va a poder juzgar. Así que la impunidad en México aún va a ser mayor de la que ya vivimos hoy en día. Si crees que vives injusticias sociales, ahora la vas a tener por parte de la policía. Así que haz conciencia, y no estés a favor de esta reforma. ¿Qué tal chicos? Soy Losro de Caballeros Cinco Soles, y una vez más nos encontramos en nuestra sección de Promesas Digitales. En esta ocasión me toca hacerlo junto con mi compañera Jen. Jen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Losro? ¿Listo para la entrevista? Pero claro que sí. Y antes de presentar a nuestra invitada de hoy, les recuerdo solamente que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, si no lo han hecho, y dejarnos un like en este video, que nos ayudaría bastante. Ahora sí, vamos a lo que nos ruge Chen She. La invitada de hoy es Leilani Richard, una emprendedora que nos va a hablar más o menos de lo complicado y lo maravilloso que es esto. Leilani, ¿cómo estás hoy? Muchísimas gracias Los, Jenny, muy bien. Gracias por la invitación. Pues aquí andamos, people, para platicar con ustedes un poquito de la experiencia que hemos obtenido en estos procesos de estar emprendiendo, que no es nada fácil. La verdad es que cuando uno dice, bueno, ya voy a dejar el mundo godín y me voy a volver emprendedor, ¿crees que la vida es como más sencilla? Pero no, la verdad es que no, no es nada sencillo. La verdad te vas topando con muchos, ¿cómo se puede decir? Como, no piedras, porque no, no creo que sean como piedras, sino como muchos temas que a lo mejor uno no toma en cuenta antes de aventarse en el emprendimiento, ¿no? Entonces tienes que hacerla de todólogo. Entonces, cuando uno dice, bueno, soy emprendedor, quiere decir que eres todólogo. Entonces, pues más o menos, ustedes díganme qué quieren saber, que yo les platico. Ok, entonces empecemos con la primera pregunta. Me gustaría saber, bueno, anteriormente detrás de cámaras, porque nos estaba hablando un poco de lo que le gustaría promocionar, ¿nos podrías ahora sí hablar acerca de esto? Claro que sí. Pues bueno, yo ahorita estoy viviendo en el estado de Puebla y la verdad es que yo creo que a todo el mundo le ha afectado muchísimo el tema de la pandemia a un nivel, pues no solamente emocional, a muchos también físico, sino en un tema económico, ¿no? Entonces yo creo que el punto es poner ese granito de arena, estoy promoviendo una campaña sobre el apoyo del consumo local a través de las redes sociales, sobre todo en una plataforma que a todos nos ha ayudado muchísimo, que es TikTok. Y me he dado cuenta que muchísima del emprendimiento acá en Puebla le da miedo todavía entrar como que en esta plataforma, ¿no? Sí están muy posicionados a lo mejor como que en Instagram, en Facebook, pero en TikTok como que les ha dado miedo adentrarse en este tema. Yo siento por el, a lo mejor por el tema de la edición y que no sabe en general como que a lo mejor el contenido adecuado para dar, explicar la experiencia, porque yo siento que TikTok te ayuda a dar como que la experiencia de lo que puede ser tu marca, de lo que puede ser tu local, de lo que puede ser tu producto, tu restaurante, y ahí es a lo mejor donde se ha encontrado como que esa traba acá en Puebla. Estoy poniendo mi granito de arena, yo creo que si todos nos sumamos y ponemos la camiseta de México, dejamos de dividirnos entre unos y otros y nos sumamos sociedad, emprendedores, influencers, TikTokers, consumidores, y en vez de ir y consumirla a lo mejor a una marca de supermercado, vas y le consumes a tu vecino, ¿no? Que a lo mejor está emprendiendo y está poniéndonos el guacalito y está vendiendo las verduras. Yo creo que es una manera en que nosotros podemos apoyarnos y hacer que la economía sea circular. Y en vez de estar dejándole a otras marcas que a lo mejor no han, si han sufrido el tema de la pandemia, a lo mejor no perdieron su empleo como a lo mejor estas personas que están buscando emprender, porque lamentablemente la pandemia nos dejó así trabajo. Y pues te gusta o no, pues tienes que comer, ¿no? O sea, las deudas no te esperan porque haya pandemia. La luz te la cortan y no te esperan porque hay pandemia. Si tienes hijos, pues tienen que tomar leche, pañales, y no se van a esperar porque te quedaste sin trabajo por pandemia. Entonces el mexicano, y yo creo que muchas personas no solo en México, sino en el mundo, han sacado esa creatividad que tenemos como seres humanos y hemos explotado nuestra potencial para salir adelante. Y eso ha sido una muestra que hoy en día muchas mamás se volvieron emprendedoras y se formó este famoso nenis, ¿no? El oye nenis, el nenis, el nenis. Entonces yo creo que esa es una muestra de lo que hoy estamos viviendo en México y que tenemos que apoyar esa parte, ¿no? Mucha gente, yo he platicado, ¿no? Luego me dicen que es impresionante como luego gente de afuera te apoya más que tu propio círculo cercano, ¿no? O sea, que tu familia, que tus amigos, que tus vecinos. Es impresionante. Pues sí, a lo mejor muchas veces la misma cercanía, yo siempre lo he dicho, el ser humano, no solamente los mexicanos, el ser humano le gusta que te vaya bien, pero no mejor que a ellos, ¿no? Entonces tenemos que cambiar ese switch, tenemos que romper con todas nuestras estructuras sociales con las que hemos crecido y pues estamos en una época de retos y si no te adaptas a los nuevos retos y cambias ese switch, pues te vas a quedar atrás, ¿no? Entonces es como un poquito de implementar estas nuevas ideologías y cambiarnos como que el switch y ponernos las pilas y pues para adelante, que para atrás mi patamar aire, Jenny, ¿cómo ves? Me parece muy bien, de hecho es un punto de vista bastante positivo, diría yo, porque no muchos se atreven a emprender o le tienen miedo a empezar a emprender porque dirán o no sé cómo hacerle y es que yo no sé de redes sociales, cosas así que son como obstáculos para muchas personas. Yo tengo mi pregunta relacionada con algo que vi en tu bio de Instagram. ¿En qué? Vi que estás linkeada con una cuenta que se llama Keto Queen. Así que mi pregunta va dividida en dos cosas. La primera, ¿qué es el Keto en sí? Y la segunda, ¿esta cuenta tiene que ver con tu proyecto emprendedor? Bueno, ahí les va. El tema de Keto es un estilo de vida. Por ejemplo, les voy a platicar. Cuando yo era joven, ahorita tengo 28 años y yo estuve concursando en el 2014, 2015, 2016 en certámenes de belleza. Fui señorita hasta México, 2015 en mi estado de México, 2016. Entonces, todos estos procesos llevan una disciplina súper fuerte. ¿Qué me pasó a mí en lo personal? Quedé hasta la madre, hasta la madre de las dietas. O sea, no saben de verdad lo que es ir a una taquería, ver los taquitos al pastor, el argüita de horchanda, y nada más ver, tomarte así como que la pura carnita y bien medida las porciones y tu agüita simple. Ese sufrimiento lo hay más en la vida. ¡Ah, Dios! Son chingaderas, chicos. Pero bueno, ahí les va. Yo llegué en un punto de mi vida que lamentablemente vivimos en una sociedad que te piden un chingo de estereotipos. Y si tú no cumples con estos estereotipos, pues no tienes la aceptación, ¿no? O sea, lamentablemente, nos gusta o no, así es. O sea, si te ves así, te ves delgada, guapa, te acepto. Si no, pues te cuesta el doble de trabajo ser aceptado porque tienes que hacer como que más esfuerzo. Yo les digo porque yo de más adolescente era gordita, ¿no? Yo era de súper cómelona. O sea, yo sí soy una gorda de clóset porque si por mí fuera yo me iría comiendo. Pero después les platico ese proceso emocional. Vamos primero punto por punto porque si no me despido un chingo. Entonces, ¿qué me pasó? Llegué a un punto que quedé muy harta de las dietas porque era pescado, lechuga y agua o té verde. Entonces, sí, imagínate. O sea, es una disciplina constante. Es el mantenerte. Porque, bueno, dices, ya llegué a cierto peso, ciertas medidas que requiero, pero pues ahora manténlas, ¿no? Entonces, no es tan sencillo estarte manteniendo. Y yo soy súper dulcera. O sea, yo no tengo como que tanto conflicto con las papas, la garnacha, no. Mi conflicto son los postres, los helados, o sea, lo dulce, los carbohidratos con azúcar. Entonces, empezó mucho esta moda de la dieta cetogénica que es que nuestro cuerpo quema la grasa, ¿no? O sea, nosotros quemamos la energía del cuerpo a través de dos combustibles. Uno es a través de los carbohidratos y azúcares y otro es a través de grasas y proteínas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú, de por sí ya tienes grasa, ¿no? O sea, suponiendo, ya tengo aquí grasa acumulada y le meto a mi cuerpo carbohidrato y azúcar. Pues va a utilizar el carbohidrato y el azúcar para trabajar y va a seguir la grasa ahí pegada. Entonces, es una dieta que realmente es baja, así, súper cero en azúcar y súper cero en carbohidratos. Y te limitas a comer muchísima grasa porque, o sea, grasas buenas, ¿no? No grasas tan malas. Pero si te comes una grasa mala, no hay problema. Sí, el colesterol en el corazón, pero no te va a afectar en el peso. Y proteínas. Creo que tienes un 5% de carbohidratos que generalmente te los comes en verduras. Y entonces, a través de este modo de vivir, y yo lo, o mucha gente lo complementa con un ayuno intermitente, vas generando que tu cuerpo entre en un estado de cetosis y es la famosa máquina de quemar grasa porque estás consumiendo grasa, te acabas esa grasa y empiezas a consumir tu propia grasa por los gorditos, ¿no? Que luego uno tiene ahí, no se van. Pues ese es el tema de la dieta keto. ¿Qué pasa? Que llega un punto que ya no sientes que es una dieta porque estás acostumbrado en las dietas a comer lechuguitas, a ver, es 100% vegetales y tus porciones de, ya sea de arroz o de proteína, ¿no? Entonces, en esta dieta, a ver, yo fui libre en el tema de los postres porque aprendí como a cocinar la repostería y no tenía yo problema, ¿sí? Mientras yo cubriera mis calorías diarias, que son 1,300 calorías, me podía comer mis postres. Entonces, de ahí nació el tema del keto queen porque hay mucha gente, a lo mejor como yo, que sufre de ansiedad por temas dulces y que a través de estas recetas, ¿no? Que son harina de almendra, utilizas endulzante que es el fruto del monje, que no trae, o sea, nada de azúcar, utilizas, por ejemplo, frutos rojos, frutos del bosque, que son las frutas que puedes comer en la dieta keto porque la del bajo contenido de azúcar, fresa, salsamora, blueberry. Y entonces vas complementando y empiezas a hacer, pues, tu panqué, tu pie, tu pastel, cambias la harina tradicional por harina de almendra, o sea, vas tú modificando ahora sí que los ingredientes por lo que puedes comer y entonces ya se vuelve un estilo de vida porque entonces ya no estás sufriendo, estoy con una ansiedad de que se me antoja un chocolate, ¿no? Bueno, bueno, a mí sí me pasaba muchísimo, chicos, de que yo soy súper dulcera, entonces a mí el antojito de la tarde, ¿no? Como que el pan dulce, todo eso sí me pegaba mucho en las dietas. Entonces por eso decidí entrar en el tema keto y es el tema de ir experimentando. O sea, yo llevo dos años en el tema keto. Obviamente es margen de aprende y error, ¿no? O sea, me costó mucho a lo mejor llegar a las recetas exactas porque obviamente no se comporta igual los ingredientes que tú utilizas a los que están en las recetas originales. Se te quema los poderes. Fíjate yo bien feliz, se me estaba así haciendo agua a la boca que iba a salir un pastel dato quemado, ¿no? Entonces es como esa parte de ir aprendiendo. El tema de Keto Queen es eso, es un coaching de recetarios, de guiarte en el tema del ayuno intermitente y ejercicios en casa. A través de la pandemia, pues los gimnasios, bueno, ahorita ya no, pero todo este año pasado, pues estuvo cerrado. Entonces mi intención era como poner ese granito de arena. Yo entrenaba en mi casa y era como irlos acompañando en este, pues en este complemento de hacer como que la dieta, el ayuno y el ejercicio. Y entonces pues tu cuerpo se va comprimiendo y vas obteniendo los resultados de una forma más visible que a lo mejor en otro tipo de dietas. Lo padre es que en mi caso lo agarré como un estilo de vida. A lo mejor no siempre hago el ayuno por cuestiones de horarios de trabajo, cosas así, pero por lo menos mantengo el ritmo de no comer los carbohidratos, ya los sustituyo por grasas y se te queda. Por ejemplo, vas al, no sé, al Oxxo y te puedes comer tus chicharrones de cerdo, porque pues es proteína, es grasa, en vez de agarrarte las papas. O sea, y vas cambiando unos productos por otros. Entonces esa es la parte o la magia del keto y por eso le ha, yo siento que por eso se le ha acoplado a tanta gente, porque no te limitas en la cuestión de que no, no puedes comer cosas dulces, porque puedes hacerlas, te puedes comer unos waffles, te puedes comer unos hotcakes, te puedes comer unos cupcakes y no te genera el conflicto y el serremordimiento de ay, ya me comí esta hora mañana, tengo que quemarlo, ¿no? Entonces yo siento que por eso esta dieta se ha puesto tanto de moda y le ha servido a muchas personas que a lo mejor tienen ese tipo de ansiedad por lo dulce o en su defecto, habrá quien pues en lo salado, ¿no? En la dieta no te dejan comer aguacates, ¿no? Por las grasas. Y aquí todo el tiempo estás comiendo aguacates, estás comiendo frutos secos, nueces, nueces de la India. Y entonces es la parte que les digo, la energía no es que te quedes sin energía, al contrario, cuando tú desprendes este tipo de hormona que es la cetona, tu cerebro está más activo. Entonces empiezas como a traer más, más, ¿cómo se puede decir? Como que más, la ardilla te gira un poquito más. Entonces está como tan despabilada, ¿no? De, ay, es que no comes azúcar, ¿no? Al contrario. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cambias como que te va cambiando la vida poco a poco porque empiezas a tener hábitos más saludables. Dicen que después de 21 días ya se vuelve un hábito. Después de tres meses ya se vuelve tu estilo de vida. Y sin darte cuenta, puedes empezar con pequeños cambios como es eso, ¿no? De empezar a comer diferente, empiezas a hacer un poquito de ejercicio, empiezas a tomar más agua. Y entras como en ese círculo, así como hay círculos que te llevan al hoyo, ¿no? De que empiezas a tomar, empiezas luego a fumar, y empiezas como a caer poco a poco sin darte cuenta. Así también pasa, pero para arriba. Hay que vibrar alto. Y eso es el tema del keto. La otra pregunta, ¿cuál fue, Les? No me acuerdo. Ah, que si Keto Queen era parte de tu proyecto emprendedor del consumo local. Es parte del proyecto del tema del consumo local. Más enfocado a la gente que le interesa el tema de un estilo de vida sano, porque pues no todo... Ahí entra un punto bien importante. Mucha gente me decía, es que tú no puedes ayudar a las personas ni ponerles dietas. Y yo les decía, no, es que yo no les estoy vendiendo el tema hacerles una dieta. Yo les estoy diciendo las recetas. O sea, es muy diferente. O sea, vamos como ubicando ese punto, porque mucha gente es que no, son dietas, y eso solamente los nutrió los... Y yo no, o sea, yo no te estoy diciendo, güey, tienes que comer. O sea, no. Yo te estoy dando el proceso de mis recetas, que a mí me costó un costo y ensayo obtenerlas, ¿no? Entonces, ahí es como tienes que ir como ubicando esa parte. La gente que está dentro del mundo keto, pues ya sabe cómo tienen que hacerlo. Y empiezas comprando recetarios, empiezas con el tema coaching. De ahí empecé como más el tema de apoyar por el tema del TikTok, que estoy empezando mi carrera de TikToker. Ya tengo ocho mil seguidores. Yo creo que subo mil seguidores, me pongo súper contenta. Llevo un mes, la verdad, con este tema, y creo que le quise dar un buen uso a una plataforma que mucha gente... Por ejemplo, yo cuando abría TikTok, me veía a los famosos, ah, yo soy el chico Gucci y la otra, ¿no? Es que eso no soy si o si, güey. O cosas de nacos. Dije, güey, no manches. O sea, ¿neta? La neta. No me estás aportando nada. Pinches escuincles. No, gracias. No quiero ser mi vida. Tóxicos. O sea, no sé, ¿sabes? Y ves el alcance que tienen. Dices, güey, ¿por qué no utilizar las herramientas para dejar huella en las personas en vez de dejar los traumas? ¿No? O sea, en vez de generar como esa mala vibra. Porque si tú contrapones, ¿no? Y divides la sociedad entre fresas y nacos, pues, ¿qué va a pasar? Pues vamos a empezar a generar conflicto porque pues a alguien no le va a parecer que lo trates de hacer menos ni otro que se sientan más. Entonces, para escupir veneno, primero tienes que tragártelo, ¿no? Entonces, como que hay que cambiar mucho. Ahorita estamos viviendo ese proceso donde tenemos un gobierno que nos divide. La misma sociedad se está dividiendo porque obviamente, ¿qué va a pasar? Pues si tú, gobierno, me haces dividirme, me voy a sentir ofendido y voy a agarrar bando, ¿no? Pero pues ahí ese es el punto, que nosotros tenemos que ser más inteligentes. Bien lo decían en Roma, que divide y vencerás, ¿no? Entonces, pues, México es uno. Más allá de partidos políticos y de todo este rollo, creo que necesitamos hacer conciencia nosotros como ciudadanos, como mexicanos, y sobre todo como humanidad, ¿no? Porque ya estamos como en un punto súper indiferente y ya están como que todo el tiempo a la defensiva. Entonces, ahí es donde te das cuenta que estamos como que inmersos ya en un rollo medio agresivo, medio denso. Entonces, por eso quise utilizar las plataformas para darle otro giro, poner mi granito de arena y generar, pues, algo distinto, ¿no? Creo que apoyar el consumo local es importante porque es la economía. O sea, al final, los emprendedores, los que abren su canal de YouTube y están emprendiendo y están empezando a generar algo diferente, están dando sus puntos de opiniones. Antes, imagínense, hace 10 años, o más, ¿no? Con tu 20, porque 10 ya empezaba YouTube. Hace 20 años que los medios eran como súper cerrados, pues, la libertad de expresión se limitaba muchísimo, ¿no? Entonces, la verdad, todas estas pautas y oportunidades que tenemos, hay que hacerlas con el fin de dejarle huella a las personas, de dejar nuestro legado, ¿no? Yo muchas veces he escuchado hablar gente que, ay, no, mi legado, ¿no? De, voy a dejar esta empresa a mis hijos y a mis nietos, ¿no, güey? El legado es esto que tú le puedas dejar a una persona. Entonces, todo lo que tengamos en nuestras manos para generar algo que tú digas, güey, el día de mañana, si yo vuelvo a ver a Jenny o a Les, me van a decir, güey, ¿qué onda? ¿Qué buena onda nuestra entrevista? Que no sé qué. A que venga yo a hablarles de quién soy, qué he hecho y cómo lo he hecho y sintiéndome la gran cosa. Ay, no, está vieja. Qué pesada, bye. Porque yo soy así, ¿no? Entonces, si yo siento una densidad, digo, no, no entra con mi switch, no vibramos en la misma sintonía, bye, ¿no? Y me pasa, lo hago muy seguido, cuando estás en este medio y convives a lo mejor con otras personas que están haciendo la de influencer o también están haciendo tiktokers, no empatas, porque no están en la misma vibración. Y mucha gente, cuando yo llego y les propongo, oiga, vamos a grabar un tiktok y vamos a hacer este, que no sé qué, me dicen, oye, pero ¿cuánto me vas a cobrar? Ahorita no tengo dinero. Y digo, no, no te preocupes, vamos posicionando marca, vamos posicionando imagen, vamos a generar una comunidad entre nosotros. ¿Cómo me vas a ayudar? No sé, dame un descuento para la gente que vaya de mi parte, pues ya ganó algo. Yo ya le genere a que consuma y a ti que tú vendes un posicionamiento de imagen. Y es empezar a hacer estas cadenitas de amor, hacer equipo, porque ahorita estamos en un punto que solo no podemos. Y quien se crea que solo va a poder y va a llegar a hacer las cosas y van a cambiar el mundo, no se puede. El mundo lo cambiamos todos, cada uno de nosotros poniendo ese granito de arena. La parte que nos toque, por ejemplo, hay una historia del libro El Principito, que está a principito en la playa. O sea, de verdad, yo sí les voy a sacar las historias, ¿eh? No problema. Está Principito en la playa y hay un montón de estrellas en la orilla del mar muriéndose. Y entonces va un señor ya grande, un viejito, y ve que en la mañana, no va pasando por ahí, ve que Principito está aventando estrella por estrella, ¿no? Ya se va al pueblo que no sé qué hace sus cosas o manado y regresa ya en la noche y sigue Principito, o sea, habrá avanzado 100 metros, ¿no? Y sigue aventando sus estrellitas al mar. Y entonces llega el señor y le dice, oye, chamaco, pues, ¿por qué pierdes tu tiempo, ¿no? O sea, si estás consciente de que nunca vas a acabar, o sea, son kilómetros de playa y voltea al Principito y le dice, oye, ¿sabes qué? Lo sé, pero yo estoy poniendo la parte que me toca. Y si todos vamos con esa ideología de, güey, yo hago lo que a mí me corresponde sin esperar que los demás hagan esa cuestión, te juro que la vibración, la sintonía va cambiando como que todo y se van haciendo las cosas como si fuera magia. Y esa es la intención, es promover el consumo local, apoyar a los emprendedores por el lado de mi mamá que tiene una productora, entonces, pues, muchas veces también sumamos con ese granito mi mamá me dice, oye, yo me sumo con este tema y no sé, el tema de marketing digital es muy caro ya profesional, o sea, pues, no es lo mismo grabar con un teléfono que grabar un 4K, con una cámara. Entonces, pues, me dice, bueno, pues, a la gente que jale y todo este rollo, muchas veces les regala su vida profesional para sus marcas, o sea, estamos haciendo como una buena mancuerna para generar un buen movimiento en redes sociales y, pues, sobre todo, generar la participación de las personas porque muchas veces ahorita lo que he estado viendo es que también la gente tiene miedo de salir y se voy y si voy no cumplen con las medidas, ¿no? O sea, no usan el cubrebocas, no toman la temperatura, no sanitizan, no voy. O sea, sobre todo cierta edad porque pues a muchos chavos la verdad pues les vale madres, pero ya como de treinta y tantos para arriba sí se fijan y no salen y no van a un lugar si no hay cubrebocas o si no sanitizan, entonces muchas veces que los clientes o la gente vea que sí están cumpliendo con las normas da la pauta para que puedan ir o no a un lugar. Entonces, es como todo este movimiento en el tema de emprendimiento y el tema keto o sea, no van como de la mano en este tema pero van como que en diferente caminito pero los dos están metidas. En todo. Qué bueno, como tú dices al final lo importante es saber por dónde agarrar pues o sea, tratar de aventurarse en lugares nuevos que por lo general pues uno no lo haría. Sí, esa es una realidad. O sea, es que yo creo que lo que te gusta, lo que te apasiona, eso es lo que tienes que hacer en la vida. O sea, se los dice a alguien que soy todóloga, yo sí me tomé en serio eso de Barbie y le sé lo que quiero hacer. Yo estudié la carrera de arquitectura de interiores, ahorita estoy estudiando derecho, ya va a acabar mi parte de un año. Me metí en los certámenes de belleza, luego un modelaje, ahora este tema de TikToker, también soy mamá. Entonces, la verdad, creo que cada proceso en mi vida ha sido algo que tenía que vivir. O sea, pero no me he quedado con las ganas de hacer algo que he querido. O sea, hay mucha gente que de acuerdo a la condición social, la educación de su familia, su religión y muchas estructuras que nos han impuesto desde que somos chiquitos, te limitas a seguir a lo mejor tu pasión o tus sueños. Porque es que, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? Pues van a decir que estoy loca, hoy estudié una cosa y mañana otra. Vamos a continuar con la siguiente pregunta ya que apareció ahí una pequeña princesa atrás de ti. Aquí está mi princesa. Yo quería así ir a preguntarte si eso de, bueno, si ser mamá te afecta o interfiere mucho con lo que es tu emprendimiento, tus proyectos, porque hay personas que dicen, no, es que no puedes ser mamá y trabajar, es que tienes que dedicarte a la niña y es que no le estás dando la atención a la niña que debe, entre otras cosas, ¿no? Pero yo quisiera saber tu punto de vista acerca de ello. Fíjate que al principio, yo de hecho, ya no concursé en el certamen nacional de Miss México porque salí embarazada y yo dije, wey, me voy a dedicar 100% del tema de mi hija y pues renuncias a la corona, los tacones por pañales y mamilas, pero llega un punto y a esa parte yo creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas que a lo mejor sí es una parte que te complementa ser mamá, pero no te llega, o sea, no es como que un todo, o sea, yo al menos en mi parte de Leilani, a lo mejor otras mamá dicen, no, estás loca, a mí es lo mejor que me ha pasado, sí, pero tus hijos van a crecer y se van a ir, entonces creo que debes de tener un mapa, o sea, tienes que tener como un mapa de lo que tú eres, de lo que tú quieres y de que tengas todos estos complementos que te hacen feliz, porque al final del día es lo único que te vas a llevar, o sea, no te vas a llevar tus casas, no te vas a llevar tus fortunas, no te vas a llevar absolutamente nada, te llevas el tiempo presente, porque el pasado ya está muerto, hay muchísima gente que se la vive en el pasado y cuando se dan cuenta ya se les fue 20, 30 años de su vida o se la viven en el futuro queriendo vivir una existencia que todavía no tienen y te están perdiendo el tiempo presente, entonces partiendo de esta ideología de querer ser feliz, buscas qué te va llenando y qué te va dando esa satisfacción y esa felicidad y ese complemento, el ser mamá me ha demostrado una parte, yo era una persona muy ególatra, o sea, muy, mucha gente te puede juzgar, es que eres muy, solo piensas en ti, solo piensas en ti, pero sí, güey, pienso en mí porque yo soy mi prioridad porque si yo no me amo, pues quién me va a amar, o sea, cómo pides que te amen si no te amas tú mismo, ¿no? Y hemos confundido mucho y hemos criticado mucho a las personas que ven por sí mismas y entonces el ser mamá te abre una nueva apertura, a mí me pasó eso, desde un poco de entrega porque no estamos acostumbrados a entregar o a sacrificar por alguien más y entonces cuando eres mamá de entrada pues entregas tu cuerpo, ¿no? o sea, ¿cómo? O sea, te cambia todo, te cambia la forma, la gravedad, la hormona, este, absolutamente todo y de ahí viene pues esa parte de sentirte que tienes un pedacito tuyo, una extensión tuya y ese es un punto bien importante que entiendas, que tu ego entienda que es una persona independiente, ¿no? O sea, que no es, o sea, no es tu pertenencia, no es un tema que sea tuyo para toda la vida. Entonces, basándome en un proceso espiritual en el que estoy, ¿no? He decidido como abrir mi panorama, no enfocarme solamente en mi hija, sino en todo. No descuidas a tus hijos, claro que no, yo el tiempo que le doy a mi hija se lo doy de calidad, porque a mí me sirve que yo esté las 24 horas pegada a ellas, estoy todo el tiempo viendo mi teléfono y ni atención le doy, que muchas veces eso pasa, o sea, están los niños con los papás, el niño en el iPad y el papá en el teléfono y ni los pelan, o sea, me ha tocado verlo cuando voy al parque con mi hija, porque yo sí, me encanta llevarle al parque y veo a los papás sentados, o sea, soy la única loca que me pongo a correr con ella y me subo y me bajo y estoy corriendo con ella y veo a los demás papás así sentados viendo sus teléfonos las dos horas que estoy, las dos horas y dices, oye, no inventes, prefiero darle a mi hija tiempo de calidad que cuando esté con ella lo disfrute, que si son tres horas al día, cuatro horas al día, veinte horas, se las estoy dando al cien por ciento con ella, o sea, yo cuando estoy con ella me desconecto, pues no absolutamente al cien de todo, pero sí me doy un espacio para estar con ella, yo la baño, yo la duermo, o sea, duerme conmigo, porque creo que en esa cuestión somos muy unidas todavía, entonces, la verdad, somos muy juntas, si yo tengo la oportunidad de llevármela en lo que hago, va conmigo, o sea, viene y grabamos y luego me dice, ay mamá, yo quiero salir y tiene tres años y trae un switch, pero que te dan la vuelta, o sea, ella agarra el teléfono y de repente veo las fotos y ya tengo como galería de ella solita tomadas, ¿no? Entonces, eso está muy padre porque experimentas otra parte de mujer que a veces no sabes que la tienes, no tienes esa capacidad de entrega o esa capacidad de amor. Creo que hay muchas mujeres que sí se quieren dedicar solamente y exclusivamente a ser mamás, no lo critico y no lo juzgo, pero siento que esa parte de mujer, no solo de un tema de mujer, sino como de ser humano, de sentirte activo, proactivo, es muy importante, aunque sea que tengas un pasatiempo, o sea, ni siquiera que te dediques a lo mejor a trabajar porque no lo necesitas, pero tener algo que te dé plenitud, porque ¿qué pasa? Pues está la mamá todo el día 24, 7 con el niño, va a llegar el punto que va a estar hasta la madre y va a llegar el marido y el marido viene de malas porque viene de trabajar y entonces la mamá no tiene nada más que hacer y va a empezar ahora con el marido y entonces empieza esa relación tóxica, ¿no? entonces creo que como seres humanos tener esos espacios tuyos es muy importante ese tiempo para ti, aunque sea para que te vayan a hacer un masaje, hacerte las uñas, lo que sea, irte a meditar, irte al yoga, irte al gimnasio, como mamá es muy importante, yo me voy de lunes a viernes más o menos dos horas al gimnasio, entreno una hora y media y media hora en lo que me baño, tengo una niñera que viene, me apoya y cuando no está mi mamá, vivo con mi mamá todavía, bendito Dios que la tengo, porque es un soporte para mí muy fuerte, o sea, de repente que no llega la niñera o algo, oye mamá, tengo esto, me echó la mano, no le estoy dejando la carga ni la responsabilidad de mi hija, porque yo estoy con ella casi todo el tiempo, pero hay ocasiones o lugares que pues por el tema del lugar pues no puede estar un niño, ¿no? ¿Cuándo vas a grabar? Este, en la noche, que el restaurante, el bar, entonces pues ni modo que llegue yo ahí con mi hija, no es un ambiente para ella ni es cómodo, ¿no? Entonces trato de darle mucho ese tema, ese espacio, trato de tener un espacio para mí, o sea, por ejemplo, yo estoy estudiando en línea, ¿no? Entonces me levanto a las seis de la mañana, tengo clases hasta la una, ¿no? Entonces en ese inter, a mí las clases en línea me cayeron increíbles, porque puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo, estoy este, atendiendo a mi hija, estoy en la clase, hemos aprendido a ser multifacéticos en este tema de estar en línea, sí es mucho más difícil, ¿no? A veces como que no entiendes lo mismo, pero te da esa apertura de poder hacer muchas cosas, me voy a entrenar casi siempre ya en la noche, o acabando la clase me voy a entrenar, y generalmente yo agendo para ir a apoyar a los emprendedores después como a las cuatro, ya que comimos y todo, de cuatro a ocho, es como que el espacio que yo le dedico a este tema de estar apoyando a los emprendedores, estar haciendo que esto, que el otro, los fines de semana también les dedico un espacio, generalmente en el día o ya en la tarde para aprovechar ya sea en la mañana con mi hija o en la tarde con ella, y es acoplarte, yo creo que no hay imposibles, el otro día estaba viendo a una chava que estaba, era Uber Eats, no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos, iba cargando su Uber Eats y aparte iba cargando dos bebés, o sea, yo creo que cuando uno quiere hacer las cosas no hay obstáculos, es querer hacerlo, porque es como el que toma, le puede decir el mundo que deje de tomar y lo pueden internar en el doble A y lo pueden internar en Oceánica y lo pueden hasta hechizar según para que deje de tomar, pues si el güey no quiere dejar de tomar, no, no has visto luego estos que dicen quiere que su marido deje de tomar, métale no sé qué en la bebida y no sé qué tanto choro, entonces si el güey no quiere dejar de tomar, pues nadie lo va a obligar y así somos, no hay ningún ser humano que obligue a otra persona a hacer algo que no quiere, entonces si tú quieres realmente hacer las cosas, pues es cuando hay voluntad de hacerlo y mueves y te acoplas y ves la forma de que todo encaje, entonces creo que el ser mamá no es un impedimento para que puedas tener el cuerpo que tú quieres, no es un impedimento que te limite a una vestimenta porque luego muchas veces yo he visto que critican mucho, es que porque si eres mamá ¿por qué te vistes así? Pues porque puedo wey, porque me chingo dos horas en el pinche gimnasio todos los días para poder enseñar la panza y qué, o sea, no es un tema de que seas mamá o no y si tuviera panza pues me vale, madre, es mi pedo, yo la quiero enseñar, tápate los ojos, o sea, tipo, es un tema que vivimos como se los dije al principio en una sociedad llena de prejuicios llena de temas que hay que romperlos porque ya estamos evolucionando nuestras nuevas generaciones traen un chip todavía mucho más open mind al nuestro y no nos podemos quedar atrás. Sí, eso es cierto. No sé, algo más. Es que sí, bueno, yo sí concuerdo en lo que dices de que, bueno, yo he visto y ahorita que pues yo estoy estudiando una carrera de salud y justamente yo me quiero especializar en lo que es pediatría y he visto muchos niños que están más despiertos, están más activos, quieren conocer, tienen curiosidad por saber qué es esto, qué es aquello, por qué se hace así y eso es bueno, ¿no? Porque ya a veces, lamentablemente, ya de más mayores como que pierden esa curiosidad o a veces, no sé, siento yo que les matan la curiosidad y como que se retraen, ya no quieren hacer ciertas cosas, les da miedo intentar, por ejemplo, ahorita con lo del TikTok que muchas personas, muchos adolescentes yo noté que dijeron, ay no, es que es TikTok y es que es una burla y no, porque ay, qué oso, ¿no? Y cosas... ¿No sabes qué pasa con TikTok que está abierto? Entonces, a ver, es algo que tenemos que tener bien claro, te vas a exponer, o sea, así como se exponen los artistas, o sea, güey, va a haber alguien que le caigas mal, va a haber alguien que va a criticar y va a haber alguien que va a decir, güey, si no te gusta, no te expongas, o sea, es algo que si tenemos que tener esa conciencia, O sea, si estás exponiendo, te vas a tener que aguantar la mierda que te tiren, o sea, y lamentablemente, Jenny, ahorita yo sí concuerdo mucho contigo, porque fíjate, hay mucha, mucho, mucho hate en TikTok, o sea, hay mucha densidad, yo de repente luego veo chavas que se animan, ¿no? Y suben sus videos bailando y tienen algún tema físico que a lo mejor no están perfectas y los comentarios son ojetes, o sea, dices, güey, no mames, pobre chava, ¿no? O sea, se pasan de ojete los comentarios, pero al final del día tienes que estar consciente de que te vas a exponer, ¿no? Y que va a haber quien te tire mierda y va a haber quien no le guste y va a haber quien sí le guste, ¿no? A lo mejor de 200, 100, si te quieren, pero es parte de acoplarnos a estas nuevas modalidades de que pues ya todo es así, o sea, tenemos que estar conectados, estamos conectados y tenemos que opinar porque todo el mundo quiere opinar de algo, o sea, ni les estás preguntando, pero opinan, ¿no? O opinan y no tienen ni la menor idea de lo que están diciendo, pero es su creencia y la defienden a muerte, o sea, no sabes, o sea, se mueren en el intento, queman la computadora, pero no lo sacas de ese error. entonces, de ahí hay que partir mucho, yo creo que las nuevas generaciones las tenemos que educar con conciencia, tú algo que acabas de decir, vas creciendo y te vas reprimiendo, pero es por el tema de la educación, nos obligan a no sentir, desde que somos chiquitos, ¿qué pasa cuando tú lloras y estás chiquito? No llores, cálmate, cállate, tienes que tranquilizarte, ¿y qué va pasando cuando tú vas creciendo y quieres llorar? O sea, güey, sientes que llorar es lo peor que te puede pasar en la vida y vas y te escondes al baño para que nadie te escuche llorar, o sea, o te metes a bañar y es cuando chillas para que nadie vea que estás llorando, entonces, no, es una realidad que todos pasamos porque nos educan que llorar es lo peor que te puede pasar en la vida y que no debes de llorar y así son todas nuestras emociones, no debes de sentir, no debes, porque si sientes es malo y más si sientes tristeza, más si sientes odio, más si sientes enojo, frustración, está mal y luego con esta fucking moda de todos somos súper positivos y si tú estás súper negativo, estás en el hoyo, entonces, imagínate, güey, estás frustrado, estás enojado y no puedes sentir esa enojo porque puta, estás amargada, güey, entonces, imagínate este conflicto de emociones, por eso la gente se suicida, pues dicen cabrones, no puedo sentir y si siento está mal, o sea, ¿qué hago? ¿a dónde me meto, no? Entonces, tenemos que educar con conciencia, tenemos que cambiar ese switch y enseñar a los niños, a estas generaciones a sentir, así de simple, o sea, no es magia, no hay hechicería, no hay brujería, no hay un dios que te va a venir a resolver la vida, aquí es que tú creas lo que traes dentro, si tú traes enojo, vas a vibrar siempre enojo y lo vas a traer a ti, si tú estás triste, vas a traer tristezas y vas a estar buscando vibracionalmente, experimentar estas emociones una y otra vez hasta que las fluyas y es algo tan natural, Jenny, o lees como sentir, o sea, siento, es como respirar, no hay magia, no hay un neollo de cómo hacer las cosas, es simplemente sentir tu emoción, vibrarla, fluirla y vámonos, sí, es natural, pero, ¿qué pasa cuando nosotros vemos a alguien llorar? Ay, no llores, cálmate, no, tranquila, no, güey, déjala chillar para que saque toda la mierda que trae dentro, imagínate, y estamos condicionados así, o sea, entonces, creo que por eso conforme van creciendo los niños, tú bien lo dijiste, van perdiendo, se van contrayendo, pues porque nosotros los estamos enseñando a rechazar sus emociones, imagínate, si estás en un mundo donde te rechazas a ti mismo, por eso, pues te rechaza a todo el mundo y estás buscando esa poquita aceptación a costa hasta de enseñar las chichis, ¿no? O sea, yo quiero que la gente me acepte, pues no me importa si bailo encuerada con tal de que yo sienta esa aprobación, y es algo que estamos viviendo y que hasta que la gente no entienda o no entre en sí misma, porque siempre estamos buscando afuera lo que hay aquí, pero pues, ¿qué pasa? Muchas veces cuando entras, pues lo que vas a encontrar no te gusta, ¿no? Y pues a quién le gusta sentir dolor, a quién le gusta sentir tristeza, a la chingada, yo aquí no me quedo, busco afuera, ¿no? Entonces, es esa parte del miedo, tienes que tener pues huevos para conocerte a ti mismo, conocer tus emociones, y al momento que las conoces, las fluyes, o sea, traes el trauma desde que vienes en la panza de tu mamá y saliste y ya viene ahí el trauma del abandono de madre, puta, güey, no mames, desde eso tenemos que sanar, o sea, son cosas a veces que dices, güey, no, no lo pensé, pero vibracionalmente lo traigo y es algo muy subconsciente, o sea, no quiere decir que yo lo traigo aquí todo el tiempo, pero vamos generando y por eso casi siempre vivimos situaciones que están pasando repetitivamente, los famosos patrones en psicología, no es que tú tienes este tipo de patrón de hombre, no, güey, de la vibración que tú traes y que vas a estar atrayendo en la misma situación una y otra vez hasta que no sanes esta emoción, entonces creo que las nuevas generaciones las tenemos que educar con conciencia de que sientan, porque nos estamos metiendo como en una cebolla en capas, en capas, en capas y dicen la gente es que yo me cierro para que no me lastimen, pues sí, güey, pero también te estás cerrando para que no te amen, o sea, no puedes pretender que te amen si estás cerrado porque tú tampoco estás amando, es algo que sí te puede doler si te lastimen, pero si tú no te abres a sentir, pues tampoco te pueden amar y es algo tan sencillo como amarte a ti mismo, o sea, por eso yo les decía al principio el tema del ser egolátaro, pues yo no lo veo mal, porque el tema de que tú te ames, el que tú te consientas, el que tú te pongas primero que otras personas, güey, ¿cómo estuvo tu abuela? ¿cómo estuvo tu mamá sacrificándose todo el tiempo por sus hijos, por el marido, por esto, por el otro? Güey, yo nunca las vi felices, o sea, yo en mi caso a lo mejor, no sé si es tu trauma, pero yo creo que la mayoría de nuestros abuelos se murieron en ese tema de sacrificarse por los hijos, por el marido, por todos, y cuando eran ellas al último lugar, o sea, los hijos traían zapatos nuevos, traían carro, y ellos con los zapatos rotos, o sea, siempre al último lugar, entonces yo creo que el que tú te pongas en primer lugar no es un tema de que seas mala persona, ni que te critique, o sea, si te van a criticar y te van a decir, güey, es una persona, pues chingue su madre, güey, pero estoy bien conmigo, no me importa, o sea, ¿sabes? Te van a criticar por todo, de hecho. Entonces, yo creo que hemos llegado a ese punto de que la sociedad se hartó de la crítica, y a mucha gente le vale, pero yo creo que hay que hacerlo pero de una forma proactiva, si te está generando un bienestar, te estás generando tu paz, pues, whatever, ¿no? Pero pues si lo estás haciendo con el afán de, pues no sé, voy a enseñar las chichas y no me importa lo que digan los demás, pero porque quiero conseguir una aprobación, pues si lo veo mal, ¿no? Porque tenemos que empezar a trabajar ese tema. Si yo te he enseñado las chichas, porque a mí me gusta andar así, porque yo soy así y me vale, ah, bueno, no estoy buscando, exacto, o sea, no estoy, no estoy buscando como que el, el que ya no me estén rechazando. Entonces, tenemos que ubicar muchísimo ese tema, sobre todo con las nuevas generaciones, a ti que te gusta este tema de pediatría, creo que es un tema en el cual tú puedes abordar muchísimo el tema emocional y trabajar con la gente que tú llegues a tener, ser ese bracito de, oigan, vamos a liberar, vamos a saltar, vamos a ser libres. Sí, de hecho. Y fíjate que lo puedes ver hasta en las películas de Disney, yo crecí viendo el cuento feliz de la princesa, ¿no? O sea, que, ay, encontraba al príncipe azul y guau, o sea, verían felices por siempre. Y ahorita lo veo con mi hija, las nuevas películas de Disney traen esa nueva temática como que de, no solamente empoderamiento de la mujer, sino como de unión, como de generar esa libertad de estereotipos. Entonces, dices, güey, si ya están las películas, lo están viendo, o sea, ¿por qué nosotros seguimos aferrados a esas culturas, ¿no? A esas religiones, a esta educación. Y entonces, dices, entras en ese choque. O sea, yo digo, los de mi edad no nos identificamos con la chaviza, pero tampoco con los adultos, estamos en el limbo. O sea, sí, dices, es esta ñaquín y acá. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Qué soy? No sé qué cosa soy. No tengo identidad porque no me hallo con la ideología de los adultos y tampoco vengo con esa libertad que vienen las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones vienen súper libres. Entonces, estás como en conflicto porque dices, no me hallo, no me hallo. Y es esa parte que aprendamos a adaptarnos a las circunstancias. Y creo que el tema de la pandemia nos puso a prueba. Nos puso a prueba y pues ahora sí que o te acoplas o te aclichingas o te quedas en el intento. Y la gente que no evolucione porque nosotros somos materia viva, somos energía viva, tenemos que estar evolucionando, todo muere y nace, muere y nace, muere y nace, entonces tenemos que renacer constantemente, tenemos que matar estas ideologías antiguas y adaptarnos y renacer con lo nuevo. Y la gente que no renace pues se va quedando, se va rezagando. Entonces tenemos que ponernos chingones, vibrar alto y salir para adelante con todo. Perdón que ya los agarre con mis temas motivacionales. No te preocupes. No te preocupes. Al final todo esto se resume en algo que dijo cierto maestro mexicano, Odín Dupeirón, que no creo que ve eso pero si lo ve, saludos, que se llama reventar las burbujas del pensamiento mágico pendejo que es justamente esa ideología que te dices de hay que ser positivo, hay que ser positivo, hay que ser positivo, hay que ser positivo y pues la neta no, o sea, el mundo es una basura como para ser siempre positivo pero dentro de eso malo tiene sus cosas buenas y es lo que hay que aprender a ver. Este, entonces es algo muy cierto y que muchas personas no terminan de entender y que si la mayoría entendiera no tendría tantos problemas como pues la mayoría de la gente los tiene. ¿Qué te digo? Tienes toda la razón. O sea. Sí, sí, la verdad que sí. No te queda de otra. La verdad que no es o lo aprendes o lo aprendes. Pero pues, bueno. Ya depende de tu instinto de supervivencia. Básicamente. lastimosamente, pues se nos acabó el tiempo de la entrevista. No sé si gustes mencionar todas tus redes sociales para que las personitas bellas que vean este video te vayan a seguir. Muchas gracias. Pues en todas me van a encontrar como Leylan y Richard con Y las Leylanis, las dos con Y en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Estoy como Leylan y Richard. Entonces, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que fue un momento súper ameno, súper a gusto. No todo el tiempo coincides con gente que vibre como tú o que están en la misma sintonía y cuando te las topas como que todo fluye muy padre, ¿no? Sí, bastante bien. Y pues muchas gracias por su tiempo, por su espacio, chicos. No, muchas gracias a ti, la verdad, este, sabemos que, pues, no siempre todos los tiempos coinciden y que hacernos este pequeño espacio, pues la verdad, es este, algo que apreciamos bastante, la verdad, es algo que apreciamos. Hombre, igual de aquí para allá. Pues muchísimas gracias por aceptar la entrevista y ojalá en un futuro, pues, podamos seguir con la plática porque en lo personal siento que estuvo bastante interesante. Me gustó muchísimo la actitud, no casi, como dices, no casi hay, encontramos personas que coincidamos con las ideologías, a veces no queremos opinar porque qué tal se choca, pero en general yo considero que fue una entrevista bastante interesante, un nuevo punto de vista y pues muchísimas gracias por la entrevista. No, hombre, pues ahí me ponen para seguirlos en Instagram y ahí seguimos platicando, no se preocupen, manden un mensajito y le seguimos. Yo encantada de la vida, creo que hay que sumarnos siempre a todo, a ser amigos, siempre es padrísimo, ¿no? Porque luego dices, bueno, se va generando amistad y después puedes coincidir en otros proyectos, en otras cosas, así que muchísimas gracias, chicos. Toda la buena vibra del mundo para que siga creciendo su canal y cuenten con una manita más para lo que necesiten. Les mando un besote y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, no olviden que nosotros nos encontramos. Adiós. Ven y diles bye. Bye. Qué bonita. Ay, por eso me quiero hacer pediatra. Sí. Ya te dicen que sí, Jenny. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, no olviden seguirnos a nosotros como Caballeros Cinco Soles en todas nuestras redes como Facebook, Instagram, TikTok y Twitter que se está haciendo pero está avanzando de a poquito a poquito y eso sería todo en nuestra parte, nos estaríamos viendo para la próxima. Bye. Bye. Hasta luego.